de las manzanas Domingo treinta y uno de julio Gran Festival Sonidero dos mil veintidós En honor a nuestra Virgen de Santa Cecilia Y Virgen de Guadalupe Llega porque tú lo pediste La Sonora Dinamita Sonora Dinamita El mundo es tu pupú Tan bello tu pupú Grupo Llamano Llamano Grupo ¿Quién? Grupo Cumbia Activa Desde Tepito, México Sonido Pancho Sonido Tsunami Crazy Mister Pancho Faraón La Sombra Casanova Califas Más y más de noventa sonidos en acción Más de seis equipos de sonido Juegos infantiles Show de payasos Comediantes y más Tembremos en exclusiva Atil Máscaras Sonido Pitudo Rock and Roll Y un stand de Simproled Donde conocerás lo más nuevo en tecnología Área de conocedores de la buena música Tocando con puro disco de vinil Acceso totalmente gratis Acompáñanos a la procesión de la una de la tarde saliendo de Altica hacia el convento Dos de la tarde, misa de toda la familia sonidera Terminando nos vemos en el campo de béisbol Iniciando a las cuatro de la tarde Un evento cien por ciento familiar y gratis Y gratis Te esperamos